Señora Ayuso, ¿cómo valora la sanidad de nuestra región? Gracias, señoría. Señora Presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Haz juzgar por los reconocimientos que no deja de recibir todo el tiempo. La situación de la sanidad madrileña es bastante buena. Gracias. Gracias, señora Presidenta. Señora García Gómez, su turno. Mire, señora Ayuso, es que no vale con tirar la piedra y esconder la mano. No vale con condenar y a renglón seguido justificar y celebrar. La turba de ultras que hemos visto estos días no han salido de la noche de ayer. No han salido como hongos de un día para otro. Vienen de antes, vienen del señor Aznar diciendo el que pueda hacer que haga, o la señora Aguirre cortando la calle. Pero no solo. Vienen también de usted diciendo aquí todos los jueves, desde hace cuatro años, insultos hacia el presidente de la nación, diciendo que iba a dinamitar la nación y firmar la rendición del Estado de Derecho. Pero no solo. Vienen de usted diciendo que vamos camino de una dictadura y estamos sometidos por un tirano. Pero no solo. Vienen de usted diciendo que el rey era cómplice por firmar, cómplice del gobierno ilegítimo, por firmar los indultos. Su constante hipérbole, su constante confrontación, su constante crispación, su bullying político y su catastrofismo, la hacen a usted no culpable, por supuesto, pero sí responsable de despertar a un monstruo al que no van a saber parar. No basta con condenar tarde y mal. Y no le voy a pedir aquí que pida perdón, porque me voy a centrar en los millones de demócratas convencidos, demócratas convencidos que, por cierto, les pararon los pies a ustedes en las urnas, a quienes defienden los servicios públicos, el feminismo y los avances sociales. Esos demócratas convencidos que hace 37 años, con Ernest Duke, fueron capaces de aprobar la Ley General de Sanidad que inauguró lo que es nuestra sanidad pública, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos dentro y fuera de nuestras fronteras. Mire, cuando me hice médica me comprometí con dos cosas fundamentales. La primera era una obligación ética y moral de defender y cuidar a mis pacientes. Y la segunda era una vocación férrea de servicio público que me ha llevado a defender todos los días de mi vida la sanidad pública. Esa que ustedes se han empeñado en maltratar. Esa que han dejado ustedes en los huesos. Esa en la que ustedes han extenuado a nuestros benditos profesionales que nos salvaron durante una pandemia. Esa que ha condenado a casi un millón de personas a esperar eternamente en una lista de espera. Ustedes, a los que les gusta azuzar a los ultras en la calle, son los primeros que han traicionado a España al pisotear su mayor emblema, que es la sanidad pública. Frente a sus, viva a Franco, nuestros increbrantables, viva la sanidad pública. Y por si no lo han entendido, España les queda grande, España no les pertenece. Por mucho que no les haya gustado el resultado electoral, por mucho que no les guste la democracia, por mucho que nos intenten amedrentar y meter miedo, no vamos a parar de avanzar y de recuperar nuestro orgullo de sanidad pública, la que nos cohesiona y la que nos da la vida. Nuestros centros de salud, nuestros hospitales y nuestros profesionales son templos que ustedes llevan profanando desde hace décadas. Si usted prefiere defender a una minoría violenta, ya usted, yo iba a defender la sanidad pública. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Veo que no sabe ya cómo hacer campaña para rogar a su jefa que se la lleve de aquí. Llévenme al Ministerio de Sanidad. Por favor. ¿Qué haría la izquierda española sin franco? ¿Qué harían? Mire, señora García, le voy a recordar que este grupo parlamentario tiene mayoría absoluta elegido por el pueblo de Madrid en las urnas. Vaya asumiendo que le quedan cuatro años por delante. No sé si usted aquí, porque está deseando salir corriendo, pero sí al resto de sus compañeros, asumiendo que en democracia es el pueblo de Madrid el que ha elegido que seamos nosotros los que gestionamos la mejor sanidad pública de Europa y una de las mejores del mundo. Algún día me tendrá que decir qué demócratas han parado al Partido Popular, porque si son los de Junts y ustedes tienen algo que ver con Junts o con los CDR o con los tsunamis democráticos que van incendiando las calles, siga usted defendiéndolos. Si usted me va a decir que Bildu es el que ha parado al Partido Popular, ¿sabe usted cómo Bildu paró al Partido Popular? Matando a Gregorio Ordóñez, que hubiera sido el Endakari en el futuro y que hubiera cambiado la historia del Taipasco. Son ustedes los que deciden que Bildu ha hecho tanto por la democracia y ETA con un sistema corrupto que no permite que libremente los ciudadanos en el País Vasco puedan decir que votan otras opciones que no sean las de sus aliados. Así que no me diga a usted que esto es nada de paz. A usted no le importa la sanidad pública, así que si lo hubiera hecho, hubiera pedido al que quiere que sea su jefe que remie la falta de profesionales en atención primaria que hay en toda España, aunque hubiera más plazas de formación para médicos de familia y para pediatras en primaria. No aceptaría que más de 227.000 madrileños no cuenten efectos de financiación para la sanidad por un sistema injusto creado por el Partido Socialista. Tenemos la mejor sanidad de España según la propia Unión Europea. Tres de los cien mejores hospitales del mundo. Seis de los diez mejores hospitales españoles son los nuestros. Somos la única comunidad con hospitales autorizados para todo tipo de trasplantes. Ofrecemos la mayor cobertura en atención primaria de España. Le invito a que contrarreste estos datos si es mentira y que estamos a la cabeza de las regiones con menor tiempo de espera para operarse. Pero también hemos hecho los deberes en atención primaria, algo que no soportan porque querían retorcer el dolor de las madres. Pues mire, sí, la demora media de las citas es ahora mismo de 3,9 días y si no tienes datos actualizados trabaje un poco que está haciendo méritos. Hemos creado 1.222 nuevas plazas, 785 de ellas en 2023. Hemos aprobado importantes mejoras salariales. Hemos facilitado la contratación de profesionales extracomunitarios y el presupuesto en 2024 lleva ya la incorporación de 1.100 profesionales más y la construcción de 19 centros de salud. Mañana celebramos la caída del muro de Berlín. Muchos ciudadanos huyeron de su lado para venir al de las democracias liberales. Pregúntense si quizás su forma de entender la vida y la política está un poquito de moda. Pregúntenlo en Europa del Este y nada. Aplausos 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 Aplausos